Mientras más duro practiques, más difícil será que te gane. Lo importante es concentrarse. Si me da hambre, no me voy. Me como un Snickers. Lleno de cacahuate, fresco y tostadito, espeso chocolate y caramelo. Snickers para el hambre. Tal vez la práctica no me haga perfecto, pero sí me hace mejor. Y es el mejor el que gana.